Aquí, Jonás, están entrando muchas preguntas, está muy activa la gente hoy. Don Marco de Honduras, por ejemplo, preguntando, ¿es malo que un cristiano participe en política? Me gustaría escuchar sobre el tema. Y si es malo, ¿es necesario pedir perdón? Pastor Alejandro, ¿qué le diría a usted? Porque a mí. Déjeme a mí, déjeme a mí. Bueno, ahí, Jonás. Yo creo que si Dios... Yo creo que sí es malo que un cristiano se meta en política, si Dios no le ha dicho que lo haga. Y si es malo que un cristiano no se meta en política, si Dios le ha dicho que lo haga. Entonces, no podemos generalizar. Es como decir, ¿es malo que alguien estudie medicina? Se haga doctor. Si Dios le dijo que se hiciera piloto, es malo que se haga doctor. Entonces, si Dios te está llamando a algo, si hay algo que usted sabe que sirve, y eso es algo que lo apasiona o la apasiona, y usted siente que Dios está abriendo el camino en esa área, es malo que no lo haga. Entonces, no podemos... Generalizar. Ahora, lo que sí yo creo que alguien debe tener mucho cuidado es en no involucrar a su congregación, digamos, o a los hermanos de la congregación, no tiene que ser pastor. Sí, que no mezclen. Sí, que no trate de, ¿verdad? De utilizar la plataforma eclesiástica para beneficio. El púlpito no puede usarse para hacer proselitismo en una sola línea. Yo creo que ese ha sido el gran error por el cual la gente en algún momento lo ha visto mal. Claro, pero me hace gracia que diga un cristiano, que el hecho de que alguien sea un cristiano no significa que no puede ser bueno en algo. Puede ser buen abogado, puede ser buen médico, puede ser buen político, buen economista. El tema es que sea bueno. Por la imagen que tiene la política de ser tan corrupta, hay gente que dice que ni siquiera debería tocarla ni un cristiano, menos un líder religioso cristiano. Pero aquí estamos hablando de política electoral, ¿verdad? Porque política, todos intervenimos en política, ¿verdad? Las relaciones de todos los días son relaciones políticas. Pero en política electoral usted tiene que ir como un partido. Y entonces, realmente, el que va como un partido ataca a los demás, ¿verdad? Y ahí es donde ya un pastor, por ejemplo, solamente porque no es de mi partido, yo tengo que hablar mal de esa persona, eso es donde ya uno no puede participar de ello. Y ahí es donde sí, tampoco la iglesia se puede prestar para que la utilicen como una plataforma, ¿verdad?, electoral. El problema, no sé, o sea, me ocurre ahorita pensar, especulando aquí nada más, pero me pongo a pensar, ¿qué pasaría? O sea, porque a veces, por la posición que alguien tiene en cuanto a una cosa, voto por él o no, ¿verdad? Por ejemplo, entonces yo ya me cierro en solo ese punto y no veo todos los demás. Entonces, tal vez yo no voy a votar por alguien que, digamos, sea un defensor del aborto, pero ese mismo es defensor también de la libertad religiosa. Y el otro está en contra, o no se pronuncia en contra del aborto, pero quiere cerrar iglesias. Entonces, uno dice, wow, qué complicado. No es que estoy votando por el que está a favor de la libertad que pueden tener las mujeres de abortar, pero para mí vale más una persona que siente que debe haber apertura y libertad total de expresión de la religión. ¿Por qué? Porque entonces yo creo que una iglesia abierta va a influenciar más sobre una sociedad y ojalá cambiar las vidas de personas, de muchachitas que están tratando de cometer un grave error que si las iglesias se van a cerrar. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Estamos durando, sí, bueno. Gracias. Es estar a la par tuya estos días. Tal vez ahí en esa pregunta para cerrar, yo lo que creo es que el problema que se ha dado entre los políticos cristianos es que han utilizado la plataforma eclesiástica para su beneficio. Y la agenda eclesiástica. Exacto. Y a mí me parece que ahí es donde está mal. Sí. Ahí es donde tienen que corregir. Esa mezcla no se puede. Que va a gobernar para todos, no para un grupo. Eso dice aquí Virginia desde Honduras. Alguien que predique la palabra. Hace la pregunta en negativo. Pues dice, no puede estar involucrado en política, pero no sé, Pastor Juan Carlos, hasta dónde sí, hasta dónde no. Es igual. Ahora que estamos hablando de la vestimenta, a ver, hay vestimenta apropiada y vestimenta no apropiada. Hay tareas que quizás para algunos no las consideren apropiadas, codignas del ministerio que desarrollamos. Lo que personalmente creemos es que una persona podría, como creyente, poder ejercer su opinión en todas las áreas, incluyendo la política. Y si está capacitado, ocupamos oír su voz. Más que si puede, es necesario que dé su voz. El asunto es la investidura. O sea, me corresponde a mí como pastor de una iglesia local, meterme en una gestión de votación en la cual voy a pedir que alguien esté a favor mío y otros van a estar en contra. Ahí es donde yo personalmente como ciudadano creo que como pastor no podría involucrarme en cuestiones de política electoral, ¿verdad? Abiertamente, porque comprometo mi ministerio y de la iglesia. Esa es mi perspectiva. Pero sí podría dar mi opinión como ciudadano y si estoy iluminado en algún tema, si no estuviera, mi opinión sobre ciertos aspectos de la vida pública de mi país. Pero el asunto es de que no dejemos... Miren, la primera crisis de la iglesia, Hechos capítulo 6, fue que los apóstoles, por andar repartiendo comida, habían descuidado el Ministerio de Oración y la Palabra. Y creo que es fundamental que usted no descuide su ministerio por otras tareas, excepto que yo lo haya llamado a otra cosa y usted está en el lugar equivocado. Pero yo diría que en el caso mío, yo no puedo mezclar política electoral, que no es la política general, con el ministerio de pastor que tengo. Alejandro de Colombia, pastor Otoniel, ¿puede darme la diferencia entre alma y el espíritu? Bueno, primeramente, el espíritu te lo da Dios. Definitivamente, para mí, es una pregunta muy interesante y muy grande para explicarla en poco tiempo. Yo creo que el ser humano, en la forma en que yo veo la vida para poder entender la obra de Dios en nosotros, yo creo que el ser humano se divide en tres partes, en lo que es el espíritu, la mente y lo que es nuestro cuerpo. Yo creo que el alma, la forma en que a mí me gusta visualizar el concepto del alma, es cuando nuestro espíritu y nuestra mente están vivificados por lo que es el espíritu de Dios. Fíjate que cuando nosotros miramos el libro de Génesis, Dios crea al hombre y después que pone su soplo, su aliento de vida, se convierte en un alma viviente. Eso para mí quiere decir que las tres áreas, tanto el espíritu como la mente y el cuerpo, estaban conectadas y en conexión con Dios. Para mí el alma es esa parte que está conectada con Dios. Creo que una persona que no conoce a Dios, no tiene su alma activada, lo que tiene es su mente activada, lo que tiene es su cuerpo activado. Por supuesto, como tiene vida, tiene el espíritu, pero no está siendo dirigido por el espíritu de Dios, simplemente porque todavía no ha llegado a ese conocimiento de la verdad. Entonces, ahí es donde yo puedo, de alguna forma u otra, definir lo que es el concepto del alma y poderlo tratar de explicar. No sé si Juan Carlos tiene una definición más clara, más precisa. Sí, bueno, yo en esto pienso diferente, en el sentido que yo creo que hay una parte material, hay una parte inmaterial, alma, incluiría el espíritu, la voluntad, la mente. Por ejemplo, en Apocalipsis habla de cuando ve a los muertos, ve las almas de los que murieron, ¿verdad? Y en Hebreos, cuando está hablando de los que ya partieron, dice que vio la congregación de los espíritus de los justos, ¿verdad? Entonces, para mí es la parte inmaterial, que para efectos didácticos yo no hubiera problema en dividir, ¿verdad? Esta es la parte que llamamos alma, esta es la parte que llamamos espíritu, pero en fin, yo sí creo que a la luz del Antiguo Testamento y del Nuevo, sí tenemos, digamos, tres grandes secciones, pero en realidad tenemos dos grandes divisiones y un solo ser. La parte corporal, somática, y la parte inmaterial, espíritu y alma, y que Pablo dice que es un solo ser, que yo no puedo separarlo, yo no puedo decir, por ahí va mi alma, por aquí va mi espíritu, no, yo creo que son, están unidos, pero es algo muy complejo, de verdad, de explicar, porque la Biblia no tiene mucho detalle, ¿verdad?, de ello. Y en algunos casos, honestamente, son sinónimos, son sinónimos alma y espíritu en el Antiguo y Nuevo Testamento. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. ¡Gracias!